En una oportuna y rápida reacción policial de las unidades de policía de Envigado, fueron capturados dos individuos que al evadir el cerco policial colisionan con otro vehículo, momentos antes de hurtar 30 millones de pesos a una ciudadana. Es importante indicar que en este procedimiento es incautada un arma de fuego, es inmovilizada la motocicleta y se recupera la suma de dinero. En estos momentos son llevados a disposición de la autoridad competente.